Con el bumbum de la nena fina, open al show, toca la bocina, ok, trepa lento, se sube encima, con ese movimiento flota un tarima, se me arrima, hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, baje, tú quieres ir de viaje, viaje, baje, ven mira lo que traje, 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 batalla de colores, flowers and power, me tiene prendida, tal after tower, tú quieres la luna y te deje en Marte, patudia su cuerpo, Mikey, por partes, mmm, tracata, tracata, esa nena con el bumbum de la nena fina, open al show, toca la bocina, ok, trepa lento, se sube encima, con ese movimiento flota un tarima, se me arrima, hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, 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 tú quieres ir de viaje, viaje, baje, baje, ven mira lo que traje, 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 batalla de colores, flowers and power, me tiene prendida, tal after tower, tú quieres la luna y te deje en Marte, patudia su cuerpo, Mikey, por partes, mmm, tracata, tracata, esa nena quiere brakata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si me mira más de tracata, 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 Gracias.